¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. En este episodio tengo algo que me han pedido muchas personas acerca de cómo cuidar los plásticos exteriores del auto. Fui a un deshuesadero, agarré esta pieza de plástico que ya está bastante dañada y vamos a hacer el proceso en esta pieza. Si pueden ver el sol ya la quemó de ese lado, la única forma de reparar eso sería pintarla. Pero les voy a traer el pequeño proceso de lo que voy a hacer. Ahí tengo el primer, tengo la pintura para los plásticos exteriores. También tengo este de Mothers que lo acabo de comprar, Black to Black, que restaura los plásticos. Y también tengo el VRP de Chemical Guys. El proceso que voy a hacer es, de ahí donde está el tape azul voy a poner el VRP. De ese lado izquierdo voy a pintar y del lado derecho voy a poner ese de Mothers. Lo primero que tenemos que hacer es lijarlo. Lo voy a lijar con una lija de 400, todo ese lado que va a ser pintado. Esto es solamente para que agarre bien el primer y la pintura. Voy a lijarlo con agua porque con agua va a ser más fácil el lijado. Y no tengo que ir profundamente, es plástico. Así que una lijada ligera para que el primer se adhiera bien a los plásticos. Y después de eso aplicar la pintura. Esta es mi lija de 400, así indica el primer y la pintura. Indica que hay que usar una lija de 400. Y lo más fácil es mojarla para que el lijado en mojado va a ser un poco mejor que el lijado en seco. Y ahorita más adelante les voy a explicar por qué es mejor mojado. Porque cuando se aplique el primer va a ser más rápido el lijado con agua que en seco. Ok, ya que está listo vamos a secarlo. Que quede bien bien seco. Y también le eche agua para que se sacara todo el plástico que se quitó. Y ahora voy a usar el primer. En las instrucciones de la botella ahí dice que hay que aplicar capas ligeras de entre 2 a 3 minutos. Hay que dejarlo y esperar. Pero también depende del clima. Si está muy frío hay que esperar un poquito más. Y si está caliente 2 minutos es suficiente. Ahora sí ya tengo mi pieza lista. Y empezamos con la primer capa. Segunda pasada. Tercera y última. Tercera y última. Si lo van a lijar en seco tienen que esperar de 3 a 4 horas. Pero si lo van a lijar en mojado solamente tienen que esperar 15 minutos. Cuando lo están lijando en mojado no tienen que ponerle mucha presión. Ponganle una presión ligera. No tienen que hacerlo muy fuerte. Si ven ahí en las esquinas fui un poquito fuerte. Porque la pieza no está completamente recta. Tiene unos bordes. Pero tengan cuidado en esa parte. Ahora ya que la terminé de lijar. Voy a limpiarla nada más. Secarla y aplicar la primer capa. Las instrucciones son iguales para la pintura. De 2 a 3 capas. Esperen unos cuantos minutos solamente entre cada capa. Esperen como 2 minutos. Ahora va la segunda capa. Ahora si va la tercera y última capa. Este proceso ya está terminado de este lado. Ahora solamente lo voy a dejar secar. Y empezar con los otros productos. Ok chiquilines. Ya terminé con eso. Ya pasaron como 10 minutos. No lo voy a tocar. Lo voy a dejar ahí que seque. Para empezar a trabajar en el otro lado. Y les aseguro que mucha gente no va a hacer esto. Porque es muy difícil quitar todos los plásticos exteriores. Y si no los quitas tienes que tapear todo el auto para que no se manche. Y mucha gente no lo va a hacer. Por eso siempre lo he dicho que cuidar los plásticos y el auto es mejor que reemplazar. Porque mucha gente no va a hacer este proceso. Es muy difícil. Pero como les digo. Solamente traje esta pieza del deshuesadero para enseñarles cómo se trabaja y lo que se tiene que hacer. El primer paso va a usar MADERS. Lo voy a poner en el lado derecho. Entonces voy a seguir las instrucciones. Las instrucciones indican que se ponga el líquido en el plástico y que se masajee. Lo vamos a masajear bien ahí y dejarlo un buen rato para que penetre en el plástico y ayude. Pero como mucha gente me ha dicho. Mucha gente me dice que estos productos compran muchos productos y no sirven. Y la verdad yo les creo porque lo he visto. Entonces por eso les traigo este episodio. Porque la gente ya está. Me dicen que ya están cansados de poner productos. Y si pueden ver ahí. Si sigue quemado. O sea no lo va a restaurar porque toda esa parte que está quemada ya está dañada. Después de que lo apliquen lo dejan secar. Y le pueden dar otra pasada. Y es lo que voy a hacer. Voy a aplicarlo por segunda vez ahorita. Y voy a hacer el mismo proceso. Masajear el producto y dejarlo ahí un buen rato. Lo voy a dejar un rato que trabaje. Y después lo voy a volver a yo creo a aplicar otro. ¿Por qué no? Simplemente yo sé que estos productos no sirven, no funcionan. Y ustedes pueden ver ahí. Si el plástico ya está quemado no hay nada que hacer. A menos que ustedes conozcan de algún producto milagroso. En la parte del medio, como les dije, voy a poner el VRP. Para ver a qué tanta diferencia hay entre el Mothers y el VRP. Ustedes saben que este de Chemical Gas es muy bueno. Pero más que nada, lo que me gusta de este es que protege contra los rayos ultravioleta. Y al final del día, si su auto está parado en el sol todo el tiempo. Si se va a quemar, se va a dañar. Pero si ustedes le ponen algo de protección a algún producto que proteja contra los rayos del sol. Entonces eso va a ayudar a que se conserven un poquito más. Y si pueden ver ahí, el producto de Chemical Guys, VRP, está haciendo mejor trabajo que el de Mothers. Pueden ver ahí la diferencia. La parte del medio se ve un poquito más negra que ahí donde apliqué el de Mothers. Pero en el lado de Mothers, si ustedes pueden ver, esa parte está muy muy quemada. Entonces, pero a un ladito de esa parte que está quemada, el producto de Mothers se ve que no hizo muy buen trabajo. Entonces, como les dije, el producto de VRP cubre contra los rayos ultravioleta. Y el de Mothers, aunque ya lo apliqué dos veces, lo dejé secar. Ahorita lo que voy a hacer es quitarlo con una toalla y aplicar una tercera vez. ¿Por qué? Porque este producto se ve que no hace lo que dice que hace. Se restaura según, pero no veo mucha diferencia en los plásticos. Ok, otra capa más. ¿Por qué no? Ahora sí voy a poner un poquito más de producto en el plástico. Masajearlo. Después de que esté masajeado, dejarlo un buen rato para que penetre en el plástico. A ver si le ayuda a esa parte que está quemada. Y después quitar el exceso con una toalla de microfiber. Ok, chiquilines. Ya pasaron algunos minutos. Si se pueden ver, el producto no hizo mucho. Pero voy a quitar el exceso de producto con la toalla. Y como pueden ver, ese es el producto de Mothers. No hizo mucho en el plástico. Ya se ve muy quemado. Todavía no restauró nada. Y en la parte de en medio tenemos el VRP. Como pueden ver la diferencia entre los dos productos. El VRP es un buen producto. Me gusta mucho por lo mismo que les digo. La protección que va a brindar contra los rayos. Y aumenta más el plástico. Y ese lado de la pintura, obviamente, es la parte en la que cuesta mucho trabajo. Mucha gente no va a quitar los plásticos. Pero si pueden ver, el resultado final es muy muy bueno. Ahora si, como pueden ver, ya tenemos la pieza sin tape. Miren la diferencia ahí donde estaba el tape. Entonces lo que voy a hacer ahorita es simplemente dejarlo un par de semanas afuera en el sol. Así como está, para ver que hace el sol. So, en dos semanas les voy a traer un video para ver que ustedes vean como se ve esa pieza. Ahora, como les he dicho, mi camioneta siempre está en el garage. No se quema mucho. Pero ahorita es el momento adecuado en el cual se tiene que aplicar un tipo de protección. Cada vez que laven su auto, séquenlo, hagan todo el proceso. Y si tienen muchos plásticos como esta camioneta, apliquen una protección. Algo que les va a ayudar a protegerlo y no quemarlo tan pronto. Ok chiquilines, voy a dejar la pieza aquí a un lado del garage. La voy a dejar ahí para que le dé el sol por dos semanas. Le va a dar la lluvia, el sol y todos los elementos. Y vamos a ver en dos semanas como se ve la pieza. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Espero que les haya gustado este pequeño video. No se les olvide de suscribirse, darle a me gusta y nos vemos hasta la próxima. Y voy a few more minutes.